¿Cuántos de ustedes tienen necesidades? Mejor dicho, ¿cuántos de ustedes no tienen necesidades? ¿Ok? Todos tenemos necesidades Y esta es la palabra que el Señor está diciendo Es el tiempo para creer, primero para creer No puedo tomar acción si yo no creo primero La palabra del Señor, lo que Él ha hablado Entonces esta es la estación de creer Luego de romper, de romper, de avanzar Es imposible romper si uno no avanza Y de ocupar todo aquello que pise la planta de tu pie Será tuyo, dice la palabra del Señor Y nosotros tenemos que creer primero Para que después hagamos todo el resto Entonces, recordando un poco lo que hablamos la semana anterior Y yo voy a comenzar con segunda de crónicas El capítulo 20 y el versículo 20 Un poco haciendo historia No quiten el versículo, por favor Este es un tiempo difícil para el pueblo de Dios Están siendo rodeados totalmente por sus enemigos En ese tiempo eran pueblos O naciones enemigas Hoy hay muchos otros enemigos también Que muchas veces nos tratan de rodearnos O nos rodean Y entonces en aquel tiempo El rey Josafat fue delante del Señor Como líder del pueblo, el rey Le dijo Dios, es imposible Son millares nuestros enemigos Señor, sólo tú puedes ayudarnos Llamaron a ayuno y oración Y en el versículo 13 Ustedes pueden leer que dice Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová Con sus niños y sus mujeres y sus hijos Todo el mundo Esta es la actitud número uno que tenemos que tener Luego el versículo 20 dice Y cuando se levantaron por la mañana al desierto de Tekoa Fueron ya al lugar para enfrentar a sus enemigos Y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros Y creed a sus profetas y seréis prosperados Dos cosas muy importantes Creed al Señor, a vuestro Dios y estaréis seguros Y luego creed también a sus profetas A la gente que está hablando la palabra del Señor Y seréis prosperados Comienzo con este versículo porque hablamos de Miqueas 2.13 la semana anterior Ya vamos a leerlo otra vez Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír De la palabra de Dios Tenemos que creer la palabra del Señor Cuando usted la lee Cuando usted la escucha Cuando usted recibe Está recibiendo de la persona que está hablando O que está predicando Entonces recuerden que estamos en un tiempo Donde tenemos que romper Que tenemos que avanzar Cada uno de ustedes ¿Por qué? Por las necesidades Tenemos que avanzar Romper estos muros Estos obstáculos Estas cosas Entonces Miqueas 2.13 Decía Dice Vamos a poner Miqueas 2.13 Dice Subirá el que abre caminos Delante de ellos Abrirán camino Y pasarán la puerta Y saldrán por ella Y su rey pasará Delante de ellos Y a la cabeza de ellos Jehová Esta Esta es la palabra del Señor Ahora ¿Qué es? ¿Por qué tenemos que romper? La estación de avanzar Y de abrir camino Tenemos que abrir el camino Porque parece que no hay un camino Pero pastora Si no hay camino ¿Cómo vamos a hacerlo? Rompiendo Eso es lo que Dios dice Este es el tiempo Esta es la estación Para romper Esta es la hora Para romper Y abrir camino Que toma esfuerzo Sí Que toma fe Sí Que toma mucha oración Sí Pero el camino se abre ¿Por qué? Porque delante de nosotros ¿Quién está? Está el Señor Y Dios Cuando le dice Quiero que ahora vayan Este es el tiempo De ir Y conquistar Es el tiempo De luchar Y el pueblo de Dios Iba Pero el Señor Iba adelante Cada vez Que ellos Hacían Lo que Dios Les decía Ahora Y les mostraba El tiempo Ellos podían Poseer esa tierra Ellos avanzaban Y ocupaban Esa tierra Y el Señor Les bendecía Ocupaban ese territorio ¿Cuántos me entienden Lo que estoy diciendo? El Señor Ha dicho ahora A comunidad de fe Es el tiempo De levantarse Y romper De avanzar De creer Romper Avanzar Y ocupar Ok También quiere decir Cuando el Señor Habla de romper Quiere decir Forzar Forzar Hay un versículo En la Biblia En los evangelios Si no me equivoco Está en Mateo No me acuerdo Donde está Pero dice Que el reino De Dios Sufre violencia Y los violentos Lo toman Es esta actitud De fe Es esta actitud De avanzada Es esta actitud Que Josué Y Caleb Tuvieron Cuando ellos Fueron a reconocer La tierra Que estaba ocupada Por sus enemigos Y vieron Todos estos muros Y veían Todos estos ejércitos Con armas Que ellos no tenían Ni conocían Con estatura Muy alta Con ejércitos Más fuertes Que ellos Pero ellos Vinieron Ellos dos Y dijeron Podemos tomar Podemos hacerlo Porque Dios Ha dicho Y porque Dios Nos ha entregado ¿Cuántos me entienden Comunidad de fe Que esta es La actitud Que tenemos Que tener En este momento ¿Ok? También la palabra Del Señor Dijo Que Esta casa No solamente Es una iglesia Donde suceden milagros Dijo Que el toque De Dios Genuino Y lo auténtico Quiere decir Que nos dejemos De toda religiosidad No podemos Entrar domingo A domingo No podemos Hacernos Los que vamos A células Y mientras tanto Vivo como yo quiero Y hago lo que yo quiero Pero el domingo Estoy aquí Esto tiene que cambiar Porque esta casa Tiene lo auténtico Persigue lo auténtico Lo genuino Lo verdadero No No estas cosas Que son solo Pretensiones No Dios ve el corazón A quien engañamos ¿Ok? Entonces Dijo que en este tiempo Cuando nosotros Hacemos esto Va a haber una amplificación Y una Y un crecimiento De milagros De señales Y de proezas Díganme una cosa ¿Para qué necesitamos Milagros Proezas Y señales Si es que no hay Conflicto Si es que no hay Una lucha Si es que no hay Una batalla Dios envía Su poder En milagros En prodigios En señales Cuando hay Una batalla Cuando hay Cuando necesitamos Conquistar O poseer Y ocupar Un cierto Territorio En nuestras vidas ¿Me están siguiendo En lo que estoy diciendo? Ok Dijo que va a descender La gloria De Dios Sobre Ecuador En una forma Tan poderosa Estoy haciendo estos puntos Síganme Porque yo voy a Converger en algo Es bien importante Nuestra nación La nación No está en manos Del enemigo Ni en las manos De un gobierno Ni de un grupo Político La iglesia Quiere decir La nación Está en las manos Del Señor Pero a través De quién De su iglesia Dios no puede hacer Nada si nosotros La iglesia No oramos Si nosotros La iglesia No nos levantamos Y comenzamos A romper Todos estos Obstáculos Estos muros Estas fortalezas Que el enemigo Ha construido En una década Un poco más Ustedes me entienden Lo que estoy diciendo ¿Verdad? Es importante El enemigo Construyó muchas cosas Que ahora Tienen que ser Desechas Que tienen que ser Rotas Que tienen que ser Forzadas Afuera ¿Ok? Entonces La unción Del rompedor Es el que abre Camino Y el Señor Nos dirigirá Dice la palabra La unción De romper Está sobre nosotros Para ocupar Todos esos lugares Que el infierno Ha luchado Para prevenir Nuestra entrada Quiere decir Que hay una batalla Espiritual Que hay una lucha Espiritual Entre lo bueno Lo malo Lo recto Lo corrupto Una lucha Entre la luz Y las tinieblas Esto es algo Que cada creyente Tiene que entender El enemigo Usa nuestros seres Queridos Para herirnos Para destruirnos Porque este es El enemigo La Biblia dice En Juan 10 10 Que el enemigo Vino para robar Matar Y destruir Y no va a parar Pero esto no es Para que tengamos miedo Es para que estemos Alertas Para que sepamos Que es lo que Tenemos que hacer Hay muchos De ustedes Que están creyendo No por dinero Y tal vez No por salud Algunos de ustedes Tal vez están creyendo Por un hijo Algunos de ustedes Tal vez están creyendo Por ciertos sueños Que son puestos Por Dios En el corazón ¿Cómo van a suceder? No solamente Deseándolo Tienen que levantarse Tienen que tomar acción Y esa acción Es orar Es creer Es fe Ok Vamos a ocupar A conquistar A poseer terreno Territorio Lugares En el nombre de Jesús No es sentado Cruzado de brazos Ocupando Un lugar En la iglesia Calentando el asiento No Así no conquistamos Así No tomamos No poseemos Territorio O terreno Así no ocupamos Los lugares Que el enemigo Ha tenido O tiene Sostenidos En sus manos Ok Es luchando Tenemos Que hacer Oración Tenemos Tenemos Que hacer Guerra Guerra Espiritual Ok Vamos ahora A Colosenses Capítulo 4 Versículo 2 Y dice La palabra De Dios Perseverad En la oración Velando en ella Con acción De gracias A veces Nos comemos Como Perdón La expresión Como pollo Y nos comemos Enterito Tragamos Enterito Estas cosas La Biblia Amplificada Dice Sean Persistentes Entregados Y fieles A la oración Estando Alertas Y enfocados En su vida De oración Con una actitud De agradecimiento O en otras palabras Dando gracias A Dios Esto dice La Biblia Amplificada Que importante Es Miren El enemigo Es muy astuto Y a veces No nos damos Ni cuenta Nos mantiene O nos trata De mantener Ocupados Durante Todo el día Para que no Oremos Esta es la primera Lucha que tenemos Que librar La primera Batalla De luchar Por nuestro Tiempo Con Dios Diariamente Me escuchan Toditos ahí Arriba Me escuchan En las gradas Es el tiempo Donde tenemos Que luchar Por nuestro Tiempo Con Dios Porque si no Tenemos Ese tiempo Con Dios El enemigo Va comiendo Y comiendo Y comiendo Nuestra plataforma Va Va Desmantelando Nuestra fuerza Espiritual Esta es la primera Batalla que cada uno De nosotros Tenemos que librar Eso quiere decir Que tendremos Que levantarnos Más temprano Eso quiere decir Que tenemos Que O tendremos Que hacer Un tiempo A la noche Cada persona Tiene su propio Su propia Circunstancia Sus propios Tiempos Pero tenemos Que hacer Este tiempo Para Dios Para la oración Primera de Tesalonicenses Desde aquí Capítulo 5 Versículo 16 Dice Estad siempre Gozosos Orad Sin cesar Dad Gracias En todo Porque Esta es la Voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús No apaguéis El espíritu Escuchen Comunidad De fe Esto es Levantarse Y avanzar Y comenzar A romper La Biblia Amplificada Dice El mismo Versículo Reconcíjense Siempre Y deleitense En su fe ¿Qué es la fe? No es solo Creer en Dios Mírenme ¿Qué quiere decir Fe? Fe Es tener Es la Substancia La substancia De todas Las cosas Que esperamos La esperanza Está bien Pero solo es Esperanza Y no Pasa nada Si no tiene La substancia De la fe Dentro de Esta esperanza O detrás De esta esperanza Fe Es tener La certeza De lo que Esperamos La seguridad La convicción De lo que Todavía No vemos Entonces Dice Deleitense En su fe Sean incesantes Y persistentes En la oración En toda situación Sin importar Las circunstancias Sean agradecidos Y continuamente Den gracias A Dios Pastora ¿Cómo puedo Dar gracias A Dios Por algo malo? No le da Gracias a Dios Por algo malo Le da gracias A Dios Por su poder Trae a Dios A su circunstancia Negativa A eso malo Que le está sucediendo A través de darle Gracias a Dios Usted está Trayendo a Dios A esa circunstancia Usted está Diciéndole A través de su Acción de gracias Gracias Dios Porque tú eres Más grande Que mis circunstancias Amén Esto es muy importante Estas son claves No puede olvidarse De estas cosas Entonces dice Porque esta es La voluntad De Dios O el plan Perfecto De Dios Que permanezcamos En fe Y que demos Gracias al Señor En Cristo Jesús Para ustedes Dice No apaguen No detengan No dominen O dejen De responder A la obra Y la guía Del Espíritu Santo En otras palabras No sean Más Dominantes Que la guía Del Espíritu Santo La guía Y la dirección La obra Del Espíritu Santo No apaguen El fuego Del Espíritu Santo En otras palabras En sus vidas ¿Cómo? Con el pecado O ignorándole a Dios Voy y le pido A Dios Que me bendiga Que me bendiga Que me bendiga Y me bendiga Y me bendiga Y que más ¿Cuál es el propósito Suyo? ¿Es él un genio De la lámpara maravillosa Para que salga Y usted le pida Los deseos Que usted quiera? Él es Dios Él es el creador Del cielo Y de la tierra Él es Dios Amén Entonces Hebreos 12 Y vamos a leer muy rápido En la Reina Valera Versículos del 12 al 15 Por lo cual Levantad las manos caídas Y las rodillas paralizadas Dice Y haced sendas derechas Para vuestros pies Para que lo cojo No se salga del camino Sino que sea sanado Seguid la paz con todos Y la sanidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados Yo voy a leer De la versión De la Biblia La pasión Es una nueva versión Todavía no está en español Está en inglés Y dice Así que Háganse fuertes Aún en sus debilidades ¿Cómo nos hacemos fuertes? Escúcheme comunidad de fe Orando Cuando oramos No hacemos una práctica religiosa La oración Es mi conversación con Dios Cuando oro Le hablo a Dios No es que cuando oro Estoy hablando en el cuarto En la sala O donde quiera que sea Solo Mi oración Es mi conversación Mi relación con Dios Él está El Espíritu Santo Está con nosotros 24-7 Todo el tiempo 24 horas 7 días a la semana Todo el tiempo Entonces Dice Háganse fuertes Aún en sus debilidades Levantando sus manos Cansadas En oración Y adoración Y fortalezcan Sus rodillas débiles Porque mientras Ustedes se mantengan Caminando hacia adelante En los caminos De Dios Todos sus caminos Donde han tropezado Serán sanados En una forma divina Habla de las personas Que no pueden dejar Ese pecado Ese hábito Que no pueden dejar ABC adicción Llámese pornografía Llámese droga Llámese alcohol Llámese Llámese Qué sé yo Malas palabras Llámese Cualquiera de estas cosas Dios no quiere Que cambiemos Nuestra conducta Escúchenme esto Dios quiere transformar Nuestro corazón Porque cuando el corazón Está transformado La conducta Automáticamente Muestra Lo que hay adentro Ok Entonces esta es una clave ¿Cuántos están tomando nota? ¿Cuántos están Están escribiendo Estas cosas? Siguiente Dice En toda relación Escuchen Sean rápidos En escoger la paz En vez de la competencia Y corran rápidamente A la santidad Porque aquellos Que no son santos No verán al Señor No está hablando De la santidad Donde yo tengo Que ser canonizado Está hablando De una separación Una persona santa O que camina En santidad Es una persona Que se ha consagrado O se ha separado Para el servicio De Dios No estoy hablando De que se encerró En un convento No estoy hablando De que se fue a una isla Para vivir solito Estoy hablando De una consagración De su corazón De su mente De su alma De su cuerpo ¿Cuántos entienden esto? ¿Por qué dice la Biblia? Porque el que no camina En santidad No verá al Señor Escúcheme Míreme Cuando dice No verá al Señor No está hablando De cuando muramos Y vayamos A la presencia De Dios Está hablando No verá al Señor En su día a día En sus decisiones Del día a día ¿Cuánta gente Corre como pollo Sin cabeza Sin dirección Y hace tonteras Porque no puede ver Al Señor Por varias razones La gente no ve Al Señor Por varias razones Una de las más Importantes Es el pecado Pero aquí está hablando Hablando del corazón Habla de la paz Ok Y habla De caminar en amor Que estemos en paz Con todos Esto es marido Y mujer Hijos y padres Esto es algo Que tenemos que Trabajarlo Día a día No es posible Que aquí En la iglesia De Cristo Hay hogares Donde todavía Hay una Agresividad Verbal O a veces Física No es posible Que nos tratemos Mal entre marido Y mujer No es posible Que nos maldigamos Unos a otros Aunque no digamos Maldito seas Pero hablo Cosas malas Sobre mi marido Mi mujer Y espero Y ahí voy Muy campante A la presencia De Dios Y le digo Bendíceme Señor Bendice mis finanzas Dame esto Dame lo otro Cuando vivo Como me da La regalada gana Es imposible Cuando una casa Un hogar Está al revés Cuando los padres No guían a sus hijos Y no entrenan A sus hijos En los caminos Del Señor Cuando no les guían Cuando los hijos Desobedecen A los padres Deshonran A los padres Y quieren hacer Lo que les da La gana En el nombre De que este Es un nuevo tiempo Es bien importante Todas estas cosas Tenemos que orar En los tiempos Que vivimos Entonces Luego dice Cuídense el uno Al otro Para que nadie Pierda La revelación De la gracia De Dios Del poder De Dios En otras palabras Para vencer Esa es la gracia Y asegúrese Que nadie viva Con una raíz De amargura Brotando dentro De ellos La falta De perdón El resentimiento Porque solo Les causará Problemas Y envenenará Los corazones De muchos Todas estas cosas Son principios De vida Nos está hablando El Señor De un estilo De vida No podemos Vivir Enojándonos Ofendiéndonos Resintiéndonos Es que yo soy Muy sensible Mentira Es un grandísimo Resentido No le da La gana De perdonar Pero la biblia Dice Que así como Nosotros Perdonamos El Señor Nos perdona Crece una raíz De amargura Una raíz Amarga Contamina Brotando Contamina Y envenena No solo El corazón Del que lo siente Sino el de muchos Porque habla Con otras personas También Entonces Por eso Mucha gente Está enferma Por eso Mucha gente No entiende Que el doctor Y la medicina Y la oración De sanidad No le van a sanar A menos que arregle Las cuentas Con Dios Y esto es importante Si queremos Caminar En la unción De romper De avanzar De conquistar De ocupar Tenemos que limpiar Primeramente Nuestros corazones La casa Del corazón ¿Cuántos me entienden Lo que estoy diciendo? En el versículo 16 De Hebreos 12 En la Reina Valera No leímos Porque Quiero leerles De esta traducción Que es mucho más clara Dice Cuidado Que alguno En medio De ustedes Viva en inmoralidad Vivimos En una sociedad No solamente La ecuatoriana Una sociedad En todo el mundo Muy inmoral No hay límites Todo el mundo Puede hacer Lo que le da la gana Puede acostarse Con quien le da la gana Está bien Y tenemos que respetar No, no, no ¿Quién pone aquí Límites? Todos necesitamos límites Los hijos Necesitan límites Los padres Necesitan límites La sociedad Necesita Perímetros Con límites Dice Cuidado Que alguno En medio De ustedes Vive en inmoralidad Volviéndose Descuidado Y que me importista De las bendiciones De Dios En otras palabras Si Yo sé Lo que Dios dice Y sé que Dios Me va a perdonar Porque Diosito Sabe que Yo soy un pecador No Cuando nos convertimos En hijos de Dios Cuando nos convertimos A Cristo Conversión Es un cambio Total En la dirección Opuesta Ya no somos Pecadores Aunque fallemos Y nos Y nos levantemos Ya no somos Pecadores En nuestra naturaleza No queremos Queremos salir De ahí Y yo sé que a veces Toma un tiempo Pero cuando las personas Piensan Dios me entiende Caemos en esto Donde dice Volviéndose Descuidado Y que me importista De las bendiciones De Dios Menospreciando Lo que Dios dice Y lo que Dios hace Y lo que Él quiere hacer En mi vida Y a través de mi vida Como Esaú Ustedes Deben haber leído En Génesis El hermano de Jacob Esaú Quien intercambió Sus derechos De hijo primogénito Porque El hijo primogénito Tenía las mayores Bendiciones De su padre Tenía la mayor herencia Tenía Era increíble Los derechos Del hijo primogénito Pero Esaú Menospreció E intercambió Estas bendiciones Estos derechos De hijo primogénito Por una simple comida Porque tenía Ganas De comer Muchos Pierden Pierden cosas Pierden Porque tienen Ganas de acostarse Con alguien Fuera de su matrimonio Porque quieren Enriquecerse De una manera Corrupta Ilegal Ilegal Porque quieren Hacer las cosas Conforme a sus deseos Y a sus hambres A sus apetitos ¿Cuántos me entienden? Entonces Intercambió Sus derechos De hijo primogénito Por una simple comida Y sabemos Que más tarde Cuando él Quiso heredar La bendición De su padre Fue rechazado Aún cuando Él rogó Por ella Con lágrimas Amargas Porque fue Muy tarde Para arrepentirse Iglesia Nunca es tarde Para arrepentirse No cierren Sus ojos Sin arreglar Cuentas con Dios De todo corazón El arrepentimiento Es un cambio De forma De pensar No voy A ir por ahí No voy No voy A llevarme más Con tal o cual Amigo Con tal o cual Amiga Con tal o cual Pareja Porque sé En qué dirección Voy a ir Arrepentimiento Es este dolor Profundo De la separación Que yo siento Porque el Espíritu Santo Simplemente se calla Apagamos Al Espíritu Santo Apagamos La presencia De Dios En nuestras vidas Apagamos El fuego De Dios La obra De Dios En nosotros Esto es muy Importante Iglesia Santiago 4 7 al 8 Y vamos a leer Por razón De tiempo Que tengo Que terminar De la versión Biblia La pasión Dice Versículos Repito Santiago Capítulo 4 Versículos 7 Y 8 Entonces Ríndanse Entonces ríndanse A Dios Nos está mostrando La palabra El camino Rendición Es cuando suelto Todo Dejo todo Lo mío Dejo todo A un lado Me rindo Me rindo Vengo a ti Me rindo Entonces ríndanse A Dios Enfrenten Al diablo Eso es Romper Enfrentarse Dice Y resistan Y él Se dará Vuelta Y huirá De ustedes No se salten La primera Parte Es imposible Enfrentar Al diablo Cuando yo Estoy En pecado El enemigo Se ríe En nuestra Cara Y dice Jaja ¿Quién eres tú? ¿Un adultero? ¿Un ladrón? ¿Un mentiroso? Y perdemos Nuestra autoridad Sobre el enemigo Para atarle De nuestras casas De nuestros hogares De nuestras circunstancias Es importante Rendirnos A Dios Es importante Hacer esta Rendición De nuestro corazón Dice Muevan su corazón Cerca Y más cerca De Dios Y él se acercará Aún más A ustedes Pero asegúrense De limpiar Su vida Ustedes Pecadores Y mantengan Su corazón Puro Y paren De dudar Qué importantes Palabras Hoy vamos A quedarnos Ahí Pero qué Importantes Palabras Que el Señor Está diciendo ¿Cuántos Entienden Lo que el Señor Está diciendo Me Me ¿Aquí sea ¿Aquí de los